En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Señor, vamos a tomar un tema muy bonito, que tiene por título Remedios olvidados para cuidar nuestra consagración. Remedios olvidados para cuidar nuestra consagración. Yo creo que ya el título nos da una dirección de qué es lo que queremos. Pero vamos a empezar por esa palabra consagración, que la asociamos con nuestro bautismo, la asociamos con el sacramento de la confirmación, con el orden sacerdotal, con la vocación religiosa, con la vocación de consagración virginal. Empecemos por ahí. Vamos a empezar recordando lo que significa la consagración, muy particularmente como un acto de amor de Dios, que encuentra un acto de amor de parte nuestra. Es decir, que la consagración es una respuesta del amor al amor. Ese es el punto fundamental. ¿Qué significa lo sagrado? Sagrado es aquello que nos habla del Dios Santo, del Dios Bello, Eterno, Fuerte, Puro. Este Dios que es nuestro Dios. Aquello que nos habla de ese Dios Santo es lo que llamamos sagrado. Por ejemplo, nos encontramos aquí, en un hermoso oratorio, que es un espacio sagrado, porque nos habla de la presencia de Dios. De hecho, Él mismo nos acompaña con su presencia eucarística en el sagrario. Ese es un espacio sagrado. También tenemos tiempos sagrados. Por ejemplo, el día domingo ha sido un tiempo sagrado para los cristianos desde los primeros siglos. ¿Por qué? Porque el domingo el Cristo resucitado se manifestó a los apóstoles y ese Cristo resucitado de alguna manera hizo suyo ese día que por eso se llama el día del Señor. Entonces, el domingo es un tiempo sagrado. Tiempo sagrado. También conocemos objetos sagrados. Los que están destinados al culto. Los libros sagrados, donde están las oraciones y las indicaciones propias de la liturgia. Pero, por supuesto, nada es más importante que las personas sagradas. Y en esto tenemos que empezar por la gracia del bautismo. Porque, en efecto, a través del bautismo nosotros hemos sido unidos a la victoria de Cristo. Victoria de Cristo sobre la muerte. Victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el demonio, sobre las tinieblas. Por eso, el bautismo nos ha consagrado. Somos un pueblo de sacerdotes. Y San Pablo nos dice que estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios según el Logos, nos dice en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. De tal manera que nuestra vida entera se convierte en una ofrenda. En la plegaria eucarística tercera se habla de ser una ofrenda permanente. Como nosotros, a través del bautismo singularmente, y luego a través de la Eucaristía, estamos unidos al misterio de Cristo, entonces nuestra vida, nuestra vida, tiene ese carácter de una ofrenda. Y por eso, nuestros sufrimientos, por ejemplo, nuestros dolores, las adversidades que padecemos, los ataques que padecemos, lo cual es especialmente cierto cuando hablamos de la Iglesia perseguida, son parte de nuestra ofrenda, que es una ofrenda sagrada. Entonces, ahí tenemos esa realidad de consagración bautismal. Nosotros somos personas sagradas. Esto lo refrenda el apóstol San Pablo cuando dice en la primera carta a los corintios, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son templos? templos del Espíritu Santo. De manera que nuestros cuerpos tienen un carácter sagrado que hay que saberlo apreciar, hay que saberlo agradecer. No cualquier cosa se puede hacer con el cuerpo. Precisamente el contexto en el que San Pablo habla del cuerpo como templo es el contexto de exhortación en contra de los pecados de desorden sexual. Pablo les hace ver que sus cuerpos, los de ellos, pero lo mismo vale para los nuestros, sus cuerpos le pertenecen a Dios. Que nosotros somos de Dios. Y por eso nosotros no podemos disponer de nuestros cuerpos como si fueran solamente herramientas de trabajo o juguetes de entretenimiento. estamos llamados a cuidar, amar y utilizar adecuadamente esa realidad corporal nuestra. Eso es lo que significa la consagración fundamental que es la consagración del bautismo. Dentro del pueblo de Dios, el pueblo de los bautizados, nosotros podemos ver también que hay personas consagradas, por ejemplo, los sacerdotes. Y uno puede preguntarse, bueno, pero el sacerdocio, ¿qué le puede agregar a una persona que ya está consagrada? Porque estamos consagrados por el bautismo. Ah, es que resulta que el ministerio sacerdotal es un servicio. La palabra ministerio quiere decir un servicio. Entonces, la consagración sacerdotal se refiere a un modo particular de servicio. Dentro del pueblo de Dios, nosotros prestamos un servicio. Ese servicio es el de hacer presente a Cristo como cabeza cuando enseña, cuando santifica, cuando dirige a su rebaño. Entonces, la consagración sacerdotal no elimina, no disminuye, sino que le da un cauce peculiar a la consagración bautismal. Y esa consagración sacerdotal está al servicio de la consagración bautismal que tienen todos los demás miembros del pueblo de Dios. Ahora, pensemos en la consagración religiosa o en la consagración de las vírgenes. ¿Qué agrega al bautismo? Es evidente que la consagración virginal se apoya también en la consagración bautismal, pero con una característica muy propia. ¿Cuál es? Y es que a través de la consagración virginal que existió en la iglesia antes de la consagración de la vida religiosa, a través de la consagración virginal o la consagración monástica también, se le está prestando un servicio a través del testimonio y el ejemplo al resto del pueblo de Dios. Como decía hermosamente uno de los padres de la iglesia dirigiéndose a un grupo de vírgenes, les decía vosotras habéis empezado a ser lo que seremos nosotros todos en el futuro. Entonces las vírgenes están prestando un servicio no tanto por lo que hacen sino fundamentalmente por lo que son y por lo que representan la vida religiosa en general y aquí incluimos la vida monástica, la vida apostólica, la vida llamada activa, la vida virginal, está prestándole un servicio porque al entregarse completamente a Cristo, al reservarse totalmente para Cristo las vírgenes se convierten en un testimonio de lo que significa la iglesia como esposa. No se trata fundamentalmente de un tema de trabajo. El trabajo vendrá, claro que sí, hay un trabajo como catequistas o dirigiendo un grupo de oración o siendo proclamadoras de la palabra o llevando la comunión a los enfermos. Hay muchas maneras de servir en la iglesia, pero esas maneras también las pueden realizar otras personas que no tienen consagración virginal. Lo propio de la consagración virginal es mostrar lo que es la iglesia. La iglesia que no tiene otro esposo sino Cristo. La iglesia que no tiene otra vida sino la vida de Cristo. Además, como advirtió nuestro Señor, la vida matrimonial que tiene su belleza también su dificultad, la vida familiar que tiene su dulzura también a veces su amargura, esa vida familiar como la conocemos en esta tierra terminará. No es para siempre. En cambio, decía que el padre de la iglesia vosotras habéis empezado a ser lo que seremos todos después. Entonces, resumamos lo que llevamos hasta aquí. Llamamos sagrado a lo que hace una referencia inmediata al santo de los santos. Por eso tenemos espacios sagrados, tiempos sagrados, objetos sagrados y personas sagradas. Al referirnos a las personas sagradas hemos dicho que la consagración fundamental es el bautismo. ¿Por qué? Porque nos une a la ofrenda de Cristo, a la Pascua de Cristo, a la victoria de Cristo. Luego nos hemos preguntado qué clase de consagración puede tener una persona que ya es bautizada. Y hemos visto los dos ejemplos principales. la consagración mediante el sacramento que es un servicio peculiar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es hacer presente de un modo único a Cristo cabeza. Y luego la consagración la que es propia de la vida religiosa, la vida virginal, la vida monástica, que precisamente se le suele llamar vita consecrata que consiste en qué? En dar un testimonio que se llama escatológico, es decir, un testimonio que habla del final, que habla del ser más profundo de la iglesia y del desenlace de toda la historia humana. Bueno, hasta ahí vamos. Esa es la consagración. Ahora pasemos a la segunda parte. ¿Cuáles son las amenazas de la consagración? Porque hay que saber que toda vida cristiana, toda vida espiritual tiene su combate. Yo creo que todos estamos perfectamente claros en eso. Y uno sabe que hay distintos combates. Hay combates internos que uno tiene por sus propias debilidades, por cosas del pasado, por heridas emocionales, por pecados que le cuesta dejar. Yo creo que todos sabemos de eso. Entonces hay una batalla interior, pero también hay una batalla exterior. Y esa batalla exterior es la que encontramos de dos maneras. Siempre me gusta la imagen que nos da San Juan de la Cruz, las flores y las fieras. Exteriormente nosotros nos podemos sentir atacados. ¿En qué sentido? En el sentido de que el mundo pretende arrastrarnos, pretende arrastrarnos. Es decir, que llevemos una vida mediocre, acomodada, una vida que se rige no por los criterios de Cristo, sino por los criterios de la conveniencia o por los criterios de lo que está de moda. Esa es una forma de ataque. Ese es el ataque que San Juan de la Cruz llamaría de las flores. A través de cosas dulces, a través de las seducciones, del placer, de los aplausos humanos, del sentirse uno partícipe de lo que piensan los demás, a través de eso no puede fácilmente caer. Pero luego están los ataques de las fieras, que son las amenazas más o menos descaradas que el mundo hace al cristiano. Esas amenazas pueden ir en el orden de lo emocional, que es lo más frecuente por aquí en estas latitudes. Por ejemplo, tú con esa manera de ser eres una persona aburrida, entonces no mereces nuestra atención, entonces quedas excluido, quedas excluida, porque eres ridículo, porque eres puritano, porque eres mojigato, porque contigo no se puede, porque eres fanático. Esa ya es una forma de persecución, pero la persecución puede llegar a extremos de gran violencia, incluyendo torturas, la cárcel y la muerte misma, como le sucedió a los mártires. Entonces sabemos que el demonio, el mundo y la carne, pues van a estar en contra de toda forma de consagración, van a atacar nuestro bautismo, van a atacar, si tenemos por ejemplo una consagración sacerdotal, ahí nos van a caer, a que nosotros corrompamos nuestro sacerdocio, si tenemos una consagración por votos religiosos o por un voto virginal, ahí vendrá el ataque, que será el ataque de las flores o de las fieras, el ataque exterior, pero también repito, están nuestras debilidades interiores y toda la historia que tiene nuestro pasado, en el cual indudablemente pues hay cosas pues muy duras, hay cosas que nos afectan de una manera negativa, de una manera realmente devastadora. al hablar de estos ataques yo creo que vale la pena mencionar al hablar de estos ataques yo creo que es importante mencionar algunos de los que tienen más fuerza en este tiempo, vamos a mencionar unos cuatro o cinco ataques que tienen una fuerza particular en nuestro tiempo y los menciono sobre todo por un motivo porque me parece importante que estemos como muy en guardia frente a esos ataques esas cosas que seguramente ya nos han llegado lo digo por propia experiencia pero también por lo que veo en otras personas por ejemplo en esta época y aquí me apoyo en algunas palabras del Papa Benedicto en esta época hay una hay una especie de sentimiento de desesperanza una sensación como de derrota anticipada que hace que muchas veces perdamos como el aliento es algo así como que tenemos que entrar a una batalla pero ya antes de entrar en la batalla ya sentimos parece que vamos a perder creo que vamos a perder esa desesperanza está alimentada por cosas como las siguientes ver que las familias se desmoronan ver que la fidelidad cada vez parece más escasa ver que muchas personas se burlan de Dios y no les pasa nada ver que se aprueban leyes que van contrarias de un modo totalmente contrario al querer de Dios y no solamente se aprueban sino que además se celebran aquello se mira como si fuera un gran triunfo entonces cuando una noticia y otra y otra y otra van en esa dirección uno puede empezar a sentir como que pierde el aliento uno puede empezar a sentir como que el tonto es uno como que uno está perdiendo el tiempo como que no hay nada que hacer para mí es uno de los principales enemigos actualmente en la consagración piense por ejemplo en un sacerdote esto les está pasando a sacerdotes jóvenes bueno a todos nos puede pasar pero creo que el impacto es un poco mayor en los jóvenes estos sacerdotes que con mucho empeño bueno vamos entonces a tratar de hacer esto vamos a tratar de hacer esto otro como que nada funciona como que nada funciona eso de poner el empeño el cariño el deseo en hacer las cosas bien y sentir uno nada me funciona la gente no responde yo me he encontrado en mis retiros que he podido dar al clero diocesano me he encontrado con sacerdotes absolutamente perplejos dicen pero es que no sabe uno que hacer se hace una convocatoria y vienen unas poquitas personas y siempre son las mismas hay parroquias donde hay 20 30 grupos pero en los 20 30 grupos están casi siempre las mismas personas que lo que hacen es cambiarse la bufanda la cachucha la ruana pero son las mismas personas eso causa desilusión eso causa desesperanza eso hace que uno pueda sentir esto como que no tiene sentido esto como que no va a ninguna parte ese es un ataque muy fuerte hoy a la consagración en la misma línea creo que va otro ataque y es la sensación de minoría algo para lo que muchos no estábamos acostumbrados cuando por primera vez yo escuché en la misma frase mi país colombia y la iglesia católica la frase era equivalente a que colombia es un país católico la constitución que yo conocí que venía desde 1886 empezaba en nombre de dios principio de toda autoridad de ser mayoría muchos hemos experimentado estamos experimentando una situación en la práctica de minoría tenemos por ejemplo que esta es noticia de este año ya oficialmente más de la mitad de los españoles dicen no soy católico más de la mitad más de la mitad de los matrimonios en Estados Unidos acaban en divorcio la religión mayoritaria o el sistema de creencias porque no es una religión por supuesto que tiene cosas que se le parece pero el sistema de creencias más generalizado en el reino unido es el ateísmo más de la mitad de las personas se declaran ateas soy ateo no me interesa nada esa sensación de minoría inevitablemente produce también una sensación una sensación de ser el equipo perdedor y algo que no debería ser pero que si sucede es que ninguno de nosotros quiere pertenecer al equipo perdedor es algo muy humano si lo queremos llamar así es algo tal vez muy mundano pero tenemos que reconocer que muchos de nosotros pues estamos viviendo realidades de minoría y por lo tanto realidades de derrota esas realidades fuertes de derrota hacen que se produzca un desánimo si lo primero era desesperanza la tentación de la desesperanza lo otro es el desánimo ese desánimo va unido al tema vocacional hace poco hace pocos días estaba en una hermosa misión en la arquidiócesis de Ibagué aquí en Colombia muy bella la presencia de la gente en la oración eso es muy alentador pero yo tengo que decirlo con dolor estaba hospedado yo en el seminario mayor del arquidiócesis y en este año no hay ni un solo seminarista de la arquidiócesis la gigantesca arquidiócesis de Bogotá también tiene apenas un puñado de seminaristas y hay años en los que no hay ningún representante entonces claro se necesita como una dosis adicional de fortaleza una dosis adicional del don teologal de la esperanza para avanzar en tanta soledad no es fácil no es fácil eso también es una tentación otra tentación es la del relativismo daría la impresión de que las cosas en realidad no son ni buenas ni malas sino que cada uno las puede acomodar como le parezca ese relativismo hace que el esfuerzo sea visto más bien como un capricho como un gusto personal cuando en el año 1985 es decir hace casi unos 40 años yo estaba siendo mi noviciado algunos compañeros de universidad fueron a visitarme y ellos varios de ellos se manifestaban agnósticos ateos recuerdo la cara generalizada de indiferencia de ellos más o menos una cara que quedó respaldada o quedó explicitada con estas palabras si a usted le gusta eso es decir no es una ofrenda de amor no es un camino de santidad no es un esfuerzo valioso sino es un simple gusto si usted hubiera querido dedicarse por ejemplo al fútbol pues ese sería su gusto o al teatro o quiere dedicarse a hacer cine porno haga lo que usted quiera con su vida es el gusto el relativismo no solamente le quita importancia a la gravedad del pecado sino que el relativismo le quita gasolina al heroísmo esa frase yo la he escuchado pocas veces o lo equivalente y creo que es bueno tenerla presente repito el relativismo no es solamente que le quite importancia a la gravedad del pecado es que el relativismo también tiene un problema y es que le quita valor a la entrega imagínate por ejemplo una persona que todos la tenemos ciertamente por muy santa todo lo que hizo madre Teresa de Calcuta imagínate que alguien vea la madre Teresa de Calcuta lavando las llagas de un leproso y diga si usted le gusta eso al reducir todo al igualar todo con el criterio del gusto se quita el verdadero sentido de la entrega y se da el mismo valor a cualquier decisión humana simplemente porque es una decisión humana entonces el relativismo hace mucho daño un cuarto ataque contra la consagración que podemos identificar es la confusión moral alentada por la falta de claridad en algunas predicaciones o enseñanzas de nuestros pastores y sobre todo promovida por algunos teólogos algunos sacerdotes que producen confusiones como esta muy conocida en nuestro tiempo cual mire hay que ser misericordiosos hay que acoger a todos esas dos frases son ciertas pero nosotros sabemos que nuestro señor jesucristo cuando acogía a todos los acogía con un propósito cual la conversión decía cristo en el evangelio de san lucas y no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores pero fíjate lo que añade inmediatamente para que se arrepientan esa partecita se le quita entonces se dice acoger acoger a todos todos tienen que llegar los adúlteros tienen que llegar las mujeres que viven como si fueran matrimonio entre dos mujeres o lo que sea todos acoger a todos pero después de que se habla de acoger a todos no se habla nada de conversión entonces de nuevo eso le quita impulso a la consagración porque evidentemente la consagración toda forma de consagración incluyendo la consagración bautismal sacerdotal religiosa está unida al misterio de la cruz entonces como nuestra carne humana se revela se va en contra de esa realidad de la cruz que puede ser más dulce pero al mismo tiempo más venenoso para nuestros oídos que escuchar eso no simplemente la misericordia todo lo cubre nadie se condena todo da lo mismo apenas decimos que da lo mismo tomar el camino del pecado o el camino de la virtud pues evidentemente la que pierde es la virtud porque la virtud supone esfuerzo renuncia humillación ahí tenemos una gran dificultad una gran gran dificultad tenemos ahí entonces fíjate los ataques que hemos mencionado hemos mencionado como la persona consagrada puede caer en la desesperanza porque parece que todo va hacia menos 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 puede caer en el desánimo porque cada vez somos menos y todavía peor se ve que tal sacerdote no dejó el sacerdocio que el otro abandonó que en una época teníamos tantos candidatos para para este convento ahora no hay nada que en una época había tantas vocaciones para las vírgenes que ahora no hay nada eso va produciendo desánimo luego el relativismo el relativismo que hace que el heroísmo no tenga sentido y en la misma línea una moral confusa que iguala la opción humana simplemente porque es una opción humana iguala todo con todo eso produce evidentemente produce un daño bastante grande una última realidad que yo creo que amenaza fuertemente la consagración es el individualismo ¿en qué sentido? en el sentido de que aquella persona que se concentra solamente en sí misma que se concentra únicamente en su felicidad pues es la persona que fácilmente cuando se siente mal dice no yo no vine para sentirme mal yo he conocido gente que ha dejado la vida religiosa con ese argumento es que yo vine para ser feliz no me siento feliz me voy es que yo si quería ser sacerdote pero un sacerdote feliz realizado yo no me siento pleno me siento me siento muy solo me siento entonces todo es autorreferencial ¿cómo me siento yo? y claro cuando la atención se centra solo en la propia persona pues las decisiones que se toman muchas veces son las decisiones más cómodas las más placenteras pero no las decisiones que van de acuerdo con el querer de Dios así que tenemos esos cinco ataques grandes contra la consagración ¿qué hemos visto hasta ahora? hemos visto un poco cuál es la esencia de esta palabra consagración y dónde entra la consagración sacerdotal y la consagración religiosa virginal monástica y luego hemos hecho referencia también a los ataques contra la consagración particularmente esos cinco que hemos mencionado ahora entremos a los remedios porque el título que le hemos querido dar a esta reflexión es precisamente esos remedios y concretamente remedios olvidados la idea general cuál es que cuando el mundo pretende imponernos cuando el mundo pretende imponernos una determinada manera de pensar si seguramente de ahí viene llamémoslo así la enfermedad pues contradecir eso que quiere el mundo va a ser el remedio entonces el primer remedio vamos a mencionar unos cuatro o cinco que los llamamos aquí remedios olvidados primer remedio lo tomamos de la primera carta de Juan la advertencia que nos hace esta carta en un cierto versículo es no améis al mundo ni lo que hay en el mundo entonces el primer remedio es distancia frente al mundo distancia frente al mundo ¿qué significa esa distancia? no se nos olvida que Cristo dijo en su oración al Padre no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal es decir Cristo quiere que estemos en el mundo pero sin ser del mundo pero lo que queremos destacar es que estar en el mundo sin ser del mundo implica una distancia y esa distancia aunque no es idéntica para todas las personas si tiene unos rasgos muy propios en cada uno de nosotros unos rasgos generales por ejemplo vale la pena que yo me haga esta pregunta ¿en dónde está mi descanso? esa pregunta es clave si mi descanso o mi alegría está en cosas sobre todo pues esas cosas que son novedad si esos son mis descansos y son mis alegrías si mi descanso y mi alegría siempre están vinculados a placeres a novedades entonces eso quiere decir que el mundo está ganando poder en mí entonces yo tengo que examinar mi descanso y tengo que examinar de dónde vienen mis experiencias de descanso porque si son los placeres las novedades las cosas que se pueden comprar o vender muy seguramente estoy invadido del espíritu mundano entonces tengo que preguntarme realmente tengo que preguntarme si ahí no necesito una mayor distancia ese es ese es un criterio el del descanso otro criterio es este qué pasa con el silencio qué pasa con la distancia física por ejemplo la que trae un retiro espiritual si yo no puedo desconectarme para hacer un buen retiro si casi presento ansiedad porque necesito consultar mi celular eso me está indicando el poder que el mundo tiene en mí entonces tus tiempos de silencio de soledad de apartamiento cómo los vives ahí está una clave para saber cómo está viviendo uno la relación con el mundo porque uno puede decir no yo en medio del mundo yo aprecio las cosas de Dios vamos a suponer que es cierto supongamos que sí es cierto pero viene la pregunta y si te invito por ejemplo a un retiro de un fin de semana en silencio donde no hay redes sociales donde no hay qué pasa contigo qué sientes qué sientes en esas circunstancias cómo lo vives entonces el apartamiento real cómo vivo yo los retiros cómo vivo yo el silencio cómo vivo yo el apartamiento otro criterio para ver cómo está la relación con el mundo dependo demasiado de la aprobación de los aplausos de los aplausos me resultan devastadoras las críticas o los rechazos entonces entonces ahí tenemos tres criterios que nos ayudan a discernir si realmente estamos en proceso de mundanización primero cómo vivo mis descansos segundo qué pasa cuando yo trato de tener un rato de silencio un tiempo de silencio de apartamiento y tercero dependo mucho de los aplausos los reconocimientos la validación o valoración que me den las personas dependo mucho de eso ese es un muy buen examen entonces el primer remedio olvidado es se necesita distancia frente al mundo nosotros estamos en las realidades del mundo para apreciar la creación de Dios y para elaborar buscando la extensión del reino de Cristo esos son nuestros motivos para estar en el mundo apreciamos la creación de Dios que incluye por supuesto la potencia de la racionalidad humana bien empleada para eso estamos en el mundo para apreciar y agradecer y utilizar bien la creación y para extender el reino de Cristo en el mundo para eso estamos bueno y de ahí deducimos que si yo estoy en el mundo buscando en él mi descanso o buscando en él mi recompensa o buscando en él mi aprobación o validación así no es entonces primer punto distancia del mundo ese es el primer remedio olvidado segundo remedio olvidado que en realidad va a ser como una especie de de extensión de clarificación de este primer punto segundo remedio olvidado necesitamos la práctica de la penitencia llama la atención que Santa Catalina de Siena movida por el Espíritu Santo se une a aquel grupo de mujeres consagradas que llamaban las Mantelate y esa era la denominación digamos popular pero el nombre oficial de ellas era hermanas de la penitencia hermanas de la penitencia de Santo Domingo entonces es necesario que nuestra vida tenga ese carácter penitencial eso es indispensable la penitencia es indispensable si la necesitamos penitencia esa penitencia se vive tanto de manera receptiva como de manera activa de manera receptiva es cuando llegan las contradicciones cuando las cosas no nos salen bien cuando nos sentimos desalentados cuando no se reconocen nuestros esfuerzos cuando la gente es ingrata o injusta con nosotros saber recibir esos momentos sin perder la paz es cultivar ya un espíritu de penitencia pero luego hay que cultivar también la penitencia activa es decir pequeños y razonables sacrificios que valen más por la humildad y la constancia que por otra cosa que nosotros mismos decidimos y esos pequeños y razonables sacrificios pues nos ayudan a configurarnos con la cruz de Cristo y a no acomodarnos a las ofertas de este mundo entonces el segundo remedio olvidado es la penitencia el tercer remedio olvidado olvidado para muchos seguramente no para ustedes que en este momento me escuchan el tercer remedio olvidado es el examen de conciencia el buen examen de conciencia en qué consiste un buen examen de conciencia yo creo que tiene sobre todo dos características primero que es obvio la sinceridad un buen examen de conciencia es sincero y además completo sincero y completo pero además el buen examen de conciencia nos conduce al dolor no es simplemente constatar caramba yo este día tanta mentira que he dicho yo no tenía necesidad de decir tanta mentira bueno no no es solamente constatar hay que pedirle a Dios el dolor que me duela el pecado que me duela el pecado pero que me duela en clave de esperanza porque si es dolor que únicamente sirve para hundirme eso tampoco es de Dios dolor pero dolor unido a la esperanza entonces como es el buen examen de conciencia es sincero y completo por una parte y además conduce al dolor de corazón a la contrición una contrición sellada por la esperanza ese es el tercer remedio cuál es la parte más olvidada de ese tercer remedio la parte del dolor porque si hay gente que habla de que es importante hacer el examen de conciencia y eso más o menos es frecuente digamos cuando la gente empieza un un cierto camino espiritual pero la parte del dolor nos enfatiza y ese dolor de corazón es muy importante porque ese dolor de corazón es el que va sembrando en nosotros la profunda solidaridad con la misión de Cristo y eso nos lleva al cuarto remedio olvidado la reparación la espiritualidad de la reparación que queremos decir con eso entendemos aquí por reparación reparación al corazón de Cristo esa especie de amor abundante ese amor abundante suplementario que quiere de algún modo compensar el desamor con que tantos tratan al evangelio con que tantos tratan la eucaristía con que tantos tratan a la persona misma de Cristo entonces hay que cultivar la espiritualidad de la reparación ¿por qué es de gran ayuda este remedio con respecto a nuestra consagración? por el motivo que dije hace un par de minutos porque nos conecta con la misión de Cristo observa lo que decimos en el credo decimos por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó María Virgen y decimos que padeció y que murió por nosotros y por nuestra salvación entonces toda la misión de Cristo tiene que ver con la destrucción de la obra del pecado en la medida en que nosotros como personas consagradas nos unimos a esta espiritualidad de la reparación estamos sintonizando más y más con el corazón de Cristo nos estamos uniendo más y más al corazón de Cristo y por consiguiente estamos viviendo mejor nuestra consagración último remedio olvidado salieron cinco nuestro último remedio olvidado es la meditación sobre la muerte meditación sobre la muerte ese recordar con frecuencia no de una manera trágica ni de una manera obsesiva pero sí con realismo recordar que no somos de esta tierra recordar que el tiempo termina en esta tierra es seguir muriendo cada día y por lo tanto reflexionar en las realidades últimas muerte juicio infierno gloria son son los cuatro términos tradicionales para referirnos a las últimas realidades lo que se llama los novísimos es algo bastante olvidado muchos prefieren hablar solamente de agradezcamos y vivamos y disfrutemos el momento presente pues sí hay que valorar el momento presente pero valorarlo también significa entender que es fugaz entonces mira todos estos remedios que tenemos para sanar yo lo necesito lo mismo que ustedes para sanar las incongruencias y pecados que hemos cometido en nuestra consagración y para defenderla necesitamos esa distancia con respecto al mundo eso es indispensable es indispensable esa distancia necesitamos un espíritu de penitencia eso lo necesitamos necesitamos vivir nuestra consagración en un espíritu con examen de conciencia hasta llegar al dolor necesitamos una espiritualidad de reparación y necesitamos volver nuestra mirada a la eternidad no estoy diciendo nada nuevo más bien lo que estoy diciendo es lo más tradicional que tiene la iglesia católica pero a veces lo más tradicional es también nuevo en el sentido de que como se había olvidado se ha olvidado mucho llega como una novedad que refresca nuestro camino pidamos pidamos al Señor que ya que en su misericordia nos ha llamado hemos podido conocer su nombre hemos orado para su gloria nos ha llamado a consagrarnos a él pidamosle que podamos vivirlo con gratitud con humildad con humildad con perseverancia con testimonio que la gloria Señor que la alabanza sea para ti tú que nos has amado tanto haz que te respondamos también con amor y ya que tu amor es constante y no tiene ocaso que nuestra respuesta sea perseverante y cada vez más digna de tu inmenso amor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo o como era en el Cristo de la Iglesia por los signos de los signos también y al Hijo